Ahora llegó el momento de hablar de lo que ya habíamos anticipado con nuestra compañera Marianela Sánchez Moya, que está vinculada en un caso, por un lado mejor dicho, con una película que fue un éxito de taquilla y que está vinculada con lo que se puede transformar hoy por hoy en un nuevo éxito. Es así, Marianela, ¿no? Es así, Claudia. Muy buenas noches. Primero y principal, hablar de que hoy, 7 de noviembre, se estrena por fin en la película Doctor Sueño. Esta es la secuela del clásico de 1980 del cine de terror, El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick. Lo más importante para resaltar primero que nada es que si no has visto El Resplandor, necesitas verla. Si te gusta el cine, necesitas conocer esta película, necesitas ver su estética, la forma de contar de Kubrick y la actuación de Jack Nicholson, que es brillante. Si querés conocer un poquito de qué se trata esta película, Jack Torrance, que es interpretado por Jack Nicholson, se muda al Hotel Overlook con su familia para ser los cuidadores de invierno de este lugar. Su hijo menor, su hijo pequeño, Danny, tiene un don que le permite tener premoniciones psíquicas y que esto lo ayudará tanto a ver qué es lo que ha sucedido en este hotel hace muchos años y también reconocer el peligro que corre tanto él como su madre. La verdad que es una película más que recomendable, es un súper clásico, que además es la película que llevó al estrellato a Stephen King. Es una de sus películas y de sus libros más reconocidos. Aunque bueno, Stephen King tenía sus diferencias con Stanley Kubrick. Él hasta el día de hoy boicotea un poco esta película, no le gusta, no le gustó la adaptación, pero está pasando absolutamente todo lo contrario con Doctor Sueño, ya que su director es Mike Flanagan, reconocido en la actualidad por ser quizás uno de los directores de terror más prometedores de la época. Él ha dirigido, por ejemplo, la serie de Netflix, La Maldición de Hill House, que incluso en palabras de Stephen King, él la alaba, dice que es una maravilla de la televisión, del cine, por lo que él estuvo más que contento cuando se enteró que él sería el encargado de llevar a la pantalla grande su creación, que Doctor Sueño, es un libro que también, bueno, no escribió hace mucho tiempo, pero tenía como esa cuenta pendiente de seguir contándonos qué había sido de Danny Torrance, cómo había golpeado en su vida todos los sucesos de su infancia y también para contarnos su relación con una niña llamada Abra Stone, que tiene el mismo poder que él y corre un grave peligro, por lo que él debe salvarla a pesar de todos los los traumas que le quedaron luego de la película El resplandor. La verdad que otra de las cosas que a mí más me llaman la atención de la película es que está protagonizada por Ewan McGregor, que a mi parecer, no sé vos Claudia, pero es un actor brillante. Y además significa hasta podríamos decir casi el retorno, porque hacía tiempo que no se lo veía o al menos en producciones taquilleras a este actor que además va a prometer con el papel en esta película, sin duda. Sin duda, porque es un personaje muy complejo, muy completo, del que hay mucho para contar. Así que la verdad que recomendamos Doctor Sueño, si quieren acercarse a cualquier cine de Mendoza y del país, va a estar ya exhibiéndose desde el día de hoy. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por la recomendación. La vamos a tener bien presente. Ya hemos tenido la oportunidad de tener en cuenta esas recomendaciones que nos das. Así es que seguramente más de uno va a decir vamos a ir a ver esta película de terror. Sobre todo aquellos que son amantes del género. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.